En este 10 de mayo cantemos a mamá, a todas las presentes también las que no están, yo sé que allá en el cielo ellas escucharán, una humilde plegaria para nuestra mamá. Cantemos todos juntos con fuerza y alegría, felicidades madre en este hermoso día. Cantemos todos juntos con fuerza y alegría, felicidades madre en este hermoso día. Cantemos todos juntos con fuerza y alegría, felicidades madre en este hermoso día. Cantemos todos juntos con fuerza y alegría, felicidades madre en este hermoso día. Cantemos todos juntos con fuerza y alegría, felicidades madre en este hermoso día. Cantemos todos juntos con fuerza y alegría, felicidades madre en este hermoso día.